El Bowie no debe ir a la zaga, yo creo. Ha hecho un... Ha hecho una de Kaumann. El Bowie a la chita cayendo también se nos la pasa bien. Y a la chita sin callar. A tontas y a locas. Ha visto en Byron the Moon, ¿no? El chate de Kaumann, otro personaje también. También decía que si estaba vivo o estaba vivo. Que será una performance. Oye, como performance es larga ya. Pues que lo irá dejando, lo irá dejando. Está con la tesina. A mí se ha peleado mucho, el personaje es muy bueno. Y Jim Carrey lo está muy bien. Esto está haciendo ahí ruletica, ¿eh? Ahí la ruletica. Mira que os va a dar la vuelta. ¡Otra vez! ¡Ahí va que baja! ¡Hala para arriba! ¿Desde que eres heterosexual Melgarín? ¿Haces unas cosas? Si no es algo emperado, tampoco me importa. Es que es el puto Melgarín, cabrón. Pero que en vídeo no se ve. Que entre la cagada del Busqued y lo tuyo, me estáis atufando, cabrones. Lo mal que esto no tiene odorama. El maravilloso mundo del TV, ¿eh? ¿Y la Iru no venía? Sobre la marcha. La Iru vendrá cuando acabemos. ¿Falta la Iru? ¿Falta el... ¿El Chus? El Chus 6 y cuarto o así. ¿Tú a qué hora acaba esto? No, pregunto. Sobre la marcha. ¿A qué hora tienes el bus? A las 11 y media. Ah, bueno. Me ha mandado un WhatsApp que estaba en clase de spinning. ¿Qué dices? Puto Melgarín. Te ha dicho, oye, estoy en spinning. ¿Qué haces? Que no tienes. Que eso es un restaurante. ¿Qué está pensando? Oye, ¿has ido al del queso? No, está cerrado. Emisión en pruebas. Cuando has dicho eso, me he mirado con los ojos como cargando. Pues es que... Es que he pasado por la mañana y he dicho, hostia, aquí traerá... A que sea como un cacho queso. Mejor, así casi no nos vemos y no pasa nada. Pues se lo dije. Por la mañana estaba abierto. Se lo dije el otro día. No, no, no. Estaban limpiando con gente dentro, tragando. Muy bien. El portón o no. El estudio. El estudio es el que tiene ahí un montón de... El que huele a queso, queso. Son los dos igual. Mira, tú, Álvaro, podías hacer una historia del señor que está en el bar Los Estudios recogiendo los platos. Me parece un tío súper inquietante. Tú no sabes el gas que voy a dar de la mea, el de frente siempre. Pues hay un gacho que debe ser como el hermano de alguno, que está solamente para recoger los platos y caer así como rondando muy serio. A ti te parece todo alucinante, ¿no, Melgarín? Yo es que me divierto mucho. Tienes una vida muy lamentable. Ve la novela gráfica de este chico. El recoge platos, la novela gráfica. Emocionante. El thriller. 12 viñetas con el plato parádico y aparece el señor, se lo lleva. Voy a sentarme un rato. En el microondas. Te duerme tanto en el detalle, ¿no? En cuanto a esto te ve más y más. Sí, sí, sí. Voyfisher también está vivo. Tienes que en este ritmo, en vez de 400 páginas, te dan 800. Hostia, quedan dos páginas de un microondas. Oh, calentándose en el microondas. No sé si lo recuerdas. En el primer tío de nada. Con mi memoria me lo leí. En el piano. Dos páginas dobles de viñeticas pequeñicas del microondas. Y en la última, pling. Sí. Fin. Está muy dibujado, sí. Fling. Igual estamos emitiendo ya, ¿no? Estamos aquí echándonos. Raxando. Raxando bien. No, no, no. No es una cena así. 150 personas están conectadas. Muy bien. Ah, no, ninguna. Que me equivoco. Hola, Ricardo Martínez. Hola. ¿Qué tal, Ricardo Martínez? Hola, Carlos. ¿Qué tal estás? Enrique Nardez. Hola, mujer. Nardez. No, enrique es el... Ese no vale. Ricardo Martínez, ¿no? Y este, Carlos Lodeiros. Carlos Lodeiros. ¿Se ha pirado? No, Carlos Lodeiros. No te vayas, Carlos Lodeiros. No nos dejes solo. Se lo está pasando extraordinario. Es el primo de Glenn Medeiros. Que bien estoy aquí. Aquí en casa he cerrado viendo a estos tíos. ¿Qué guasa tiene? Estamos emitiendo solo para él. Todo para ti. Es así. Todo de buena fama. Ricardo Martínez. Carlos Lodeiros se dejó el ordenador encendido. Esto es como las webcams de estas amateurs que puedes ir dando dinero. De estas. Quiero que el de Barban se quite el fular. Y se desabroche un poco. ¿Tú qué páginas ves? Melgarín. A mí lo que me cuentan. Desde que eres heterosexual, un amigo me ha contado que... ¿Estamos en el aire o no, Enrique? Estamos aquí. Enrique, ¿estamos ya en el aire? Sí, me lo voy a comprar. ¿Enrique, estamos ya o...? Tú aquí en medio. Venga, pues presenta, presenta ahí. Bueno, gracias a todos por venir y a todos los que están en la televisión viendo esto. Miles y miles. Qué grande es el cómic. Esto es como el cómic versión de esto. Guay, una docena. He contado a esta gente para hacer una charla sobre una cosa que normalmente no se habla mucho, pero pasa bastante últimamente. Y es el trabajo de un dibujante lejos de la mesa, ¿no? Que nosotros tenemos que estar haciendo nuestras mierdas, nuestros cómics y demás, sino que además se toca promocionar, fregar el suelo de la editorial. Tengo que ir a las tiendas y demás. Yo no he dicho nada. Tenemos aquí tres autores bastante diferentes, cada uno en su texto. Cuatro, cuatro, cuatro. Tres y Melgarín. Y yo también. Y tú cinco, sí, vale. Y yo medio, 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 ¿no? Ojo, pues para ser medio. Vamos a empezar con Carlos Melgárez, ¿eh? Autor de Mala Vida. Hola, amigos, ¿qué tal? Y de esa joya que hay ahí, ¿no? Sí, sí, aquí el pequeño fanzine. Luego haremos una presentación rápida. El Melgarín. Xcard, un cerebro detrás de Mala Vida y de muchos TV, ¿no? Y todos los Eccocínicas, ¿no? Que es tu última hit. Mi obra cumbre. Mi obra cumbre. Hola, amigos, otra vez. David, que trabaja para Estados Unidos y dibuja. Dibuja y... Gente con los cansancillos fuera, ¿no? Señores y señoras también. Y Álvaro, que publica novedas gráficas interesantes de gente. Con encuadración holandesa. Con gatitos y... Esto es el Melgarín. Y con las ediciones muy bonitas. Puto Melgarín. Lo sabe todo. Lo sabe todo el tío. No se me escapa ni una. Bueno, vamos a empezar. A ver, vosotros... Hacéis bastante promoción. Los otros que os gusta estar ahí en Internet... Bueno, en Internet o en librerías. ¿Es una cosa que os gusta o lo hacéis con...? Con la pasta. No, no. O sea, es una cosa que os fastidia. ¿Creéis que...? Bueno, primero explicarme esto. Si es una cosa que os gusta o no os gusta. O sea... Hombre, yo como soy autoeditor, a mí nadie me puede obligar a hacer la promoción. Sí, vaya, vaya, vaya. Por lo tanto, pues la promoción que hago la hago, pues por entretenerme... Asienta que el caballero muy bien. Sí. La hago por entretenerme. A mí me gusta y luego pues también es verdad que los TVO solos no se venden. Si no das un poquito de mal, la cosa no funciona. Pero además Mala Vida, yo creo que hace promoción inconscientemente, ¿no? Simplemente yendo por ahí, por los bares, tampoco hacemos una... Todo lo hacemos inconscientemente, es verdad. Sí, eso sí que es cierto, pero tampoco es una... No, pero el trabajo que hacéis de convenciones, eso es... Sí, sí, también, claro. Eso es bastante curro. O sea, vais a todas, dais mucho más... Pero porque nosotros... Os conoce todo el mundo, conocéis a todo el mundo... Nosotros vendemos principalmente ahí. O sea, el tema de la distribución... Antes teníamos... No le des que me rompes todo el... Antes teníamos una distribuidora nacional, que era la DSD, pero acabamos muy hartos de ellos, que trabajaban muy mal. Por lo menos con editoriales pequeñas como la nuestra, trabajan muy mal. Entonces partimos peras. Y ahora solo tenemos una distribuidora regional, que es Icaro, que trabaja en Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco. Y entonces la mayoría de lo que vendemos es en mano. Nosotros yendo a ferias y tal. Entonces, claro, evidentemente, o haces eso, o no se venden los TVOs, o los tienes en almacén muertos de asco. Y luego, bueno, vendemos mucho también a través de Internet. Sí, cámara nueva. Que para eso hay que... Búsqueda agachándose, esto no lo habréis visto en los diarios. Que para eso hay que dar mucho mal, sí. Hay que hacer mucha promoción que, por ejemplo, las tonterías de las redes sociales, que es verdad que es una cosa que es muy entretenida para perder el tiempo y decir chorradas, acepte el gracioso, pero también funciona para engañar a la gente y colocarle tus mierdas. Entonces, bueno, a mí siempre se me ocurren tonterías para poner y tal, y le damos. Es lo que te iba a decir, es promocionar, pero sin dar mal, es promocionar creando contenido nuevo. Bueno, eso lo harías tú, yo sí que daría mal. Y luego campañas virales de... OJT. OJT. Sí, pero OJT no es para vender nada, es simplemente... Oño, pero ya vendes marca mala vida, ¿no? Sí, de hecho, gracias a OJT me estoy forrando. El Lord de la Costa me llama, oye, cabrón, que estamos acojonados, que muchas familias viven de esto, nos van a quitar el pan. Si hasta hicimos una exposición y todo, donde... OJT. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, o sea... Hombre, no tiene nada que ver con TVOs directamente, pero sí con el... Marca mala vida. Con la marca mala vida. Pero que se hace de una forma totalmente inconsciente, que no es con ningún propósito maligno. En plan oculto. Hay más cerveza. Sí, básicamente es el... Sí, por favor. Es el espíritu que desmueve. Venga, va. Entonces, vosotros sí que lo pasáis bien, ¿no? Yo sí. Bueno, vamos a jacar un poquito. David, tú disfrutas. Vamos a jacar un poquito. Yo sí, pero en mi caso, la paradoja es que yo esté en redes sociales o no, no afecta nada, que se vendan mis TVOs o no. Porque mis TVOs los edita una editorial de tamaño gigantesquísimo, que ahora forma parte de Disney. Y claro, esto... No sé, el impacto que puede tener mi trabajo es mínimo. Eso sí, mira, me hicieron un artículo en la web de Marvel el otro día y tiene pues 600 retuiteos y mil favoritos. El artículo es en el que me mencionan y desde entonces han empezado a subir seguidores y seguidores a saltos de un artículo que ponen ellos en su web. O sea, que... ¿Para ti no hay? Hombre, que no. Yo creo que más lo necesita. Que el trabajo que puedo hacer yo es más por... ¿Por qué eres un pesado? Porque soy un pesado, lo primero y más importante... Lo tuyo es un hobby totalmente, a nivel de afición, a nivel de emocional. Sí, sí, sí. Pero ya lo hacía hace mucho tiempo. El ser un pesado. El ser un pesado y el tener comunicación en redes. A partir del blog y... Hombre, pero si tienes... A ver, si no hay una presencia... Sí, siempre. O sin querer. Lo único que tienes es un poco más de control de dónde está tu material y cuándo lo sacas. Pero ya te digo, trabajando con Marvel o con DC, como ellos son los propietarios del trabajo, tú no puedes decir, ah, mira, esta viñeta me ha quedado bien, voy a... Como hace el Álvar, ¿no? Pues le tiro una fotito y voy cebando a la gente para que se vaya poniendo. Como no es tuyo, no puedes publicar ni una portada ni nada. Ni un work in progress, ni nada de eso. O sea, tienes que hacer promoción sin poder hacer promoción como tú harías. No, es que no tienes obligación. Lo haces un poco de cara ya al Ego Trip. No puedes enseñar ni una viñeta. No puedes enseñar ni una viñeta. En principio, legalmente no, pero se acaba haciendo, aunque claro, de trabajo que no ha salido o que el público no sabe que voy a hacer un trabajo X, de eso no puedes hacerlo. No puedes escribir. Estoy haciendo una viñeta en salud, un mono. Estoy haciendo una viñeta súper buena. No, el del mono ser. Pero bueno, yo creo que después, pues, pues, yo que sé. Ego Trip. Total. Que lo disfruten. Que me quieran. Que me quieran. Y tú, Álvaro, ¿qué? Tú disfrutas yendo por ahí de giras mundiales. Porque tú eres muy de viajar, ¿eh? Vosotros también viajáis a ferias, pero Álvaro... Le saca más partido a los TVOs. Es de los más viajarines. Yo doy muchas vueltas. No, yo lo hago lo mismo. O sea, no me manda nadie y si no quisiera. Hombre, pero si no estaría en ventas. Me imagino que sí. Tampoco sé muy bien luego cuánto... Pero bueno, eso sí. Todo ayuda. Y el estar... Hacer diez presentaciones seguidas, pues, te aseguras que por lo menos los libros van a estar en las librerías. O se va a comentar o va a ver tuits y cosas de estas que van a ayudar un poco a que el libro se vea. A que tenga presente. A la parte que yo soy el primero que me lo paso bien. O sea, que este curro de estar todo el día dibujando en tu casa, pues, hombre, llega un momento en el que yo casi disfruto más saliendo luego a presentar el libro. Y echándome una cerveza con alguien o hablando o hablando con la gente que los lee. Y luego que tú le pagas a Twitter para salir en los destacados. Mientras no estabas, Álvar Ortiz dijo esto. No le pago, pero tenemos un acuerdo ahí. Si no, siempre te puedes pelear con algún otro autor, que eso también está bien. Lo intento con varios, pero nunca funciona. No, no entras al trapo. No quedas creíble. No te toques. O Zapico, o Zapico. O Zapico, o Zapico. O Zapico, o Zapico. Ahora está muy retirado de las redes sociales. Sí, es verdad, está retirado el Zapico. Da poco pie a... Está como retirado de todo el mundo, ¿no? Sí, está ahí. Estará trabajando. Sí, me imagino que tiene que ver el segundo libro. A mí es que cuando estoy aburrido, hostia, que me apetece Twitter, tú, 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 un Facebook. Twitter, otro poco, Facebook, Tumblr, no sé qué. Es que hay mil hostias, mil movidas, y pierdo muchísimo tiempo. Un tiempo que ganas lectores y ganas... No, 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 no. Si todo ese tiempo lo juntara e hiciera una cosa para regalar, todavía me salía a ganar dinero. No sé, yo soy muy pesado en Twitter y tal, y yo cuando más tuiteo es cuando más curro tengo. Es como de vía de escape, o sea, no le puedo hablar a la maceta porque va a quedar feo. Pero te sirve de válvula de escape también, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ya es promoción y... Y para no estar solo. No es solo promoción, es que... No, más que promociones... Pero hay gente que sí que lo tiene muy calculado y que tiene programadas las entradas en el TweetDev Para que salgan a las cuatro, tal, tal, tal... Oye, yo sé... Si lo puedo hacer, claro. Hay gente que tiene controlada... He aprendido algo, ya me he podido dar a dormir. No, yo por ejemplo sé que si quieres contar algo que se vea, yo sé las horas en las que... Ahí, ahí está. Hay autores que... Y gente, bueno, y periodista, y gente en general, que saben a qué horas... El lunes a las ocho de la mañana, cuando la gente entra a la cocina... Que además no es el mismo para cada uno. No, no, no. Según los seres que tengas... No, yo lo único que por ejemplo sé es que a la hora de comer, mi Twitter no lo ve nadie. O sea, es como de... Si quieres que algo se sepa, la hora de comer es muy mala. Vamos, que eso es que... Y es lo único. Y a las cuatro de la mañana, tampoco hay... Tú sí, ¿no? Porque tú tenés tres lectores americanos y a esa hora hasta la mañana, ¿no? ¿No lo tienes calculado? No lo sé. Debería, debería, porque en un momento dado habrá que empezar a rentabilizar el tiempo que le meto, pero... Yo creo que cuatro de la mañana, cinco o seis por ahí, es una hora guay de... Lo dejaré programado con el Álvaro Bot, este que pusiste... No, no, pero ahora mismo puedes programarlo y mucha gente se le nota que pone un mensaje varias veces, te pones una mañanita, pones ahí... Eso es lo que hace el Jordi Bayer y que cada diez minutos pone... No, eso es un bot. Compra Vistebeos, compra Vistebeos, compra Vistebeos, compra Vistebeos. Es una aplicación que directamente le dices, cada tanto tiempo pon... Hombre, vas poniendo alguna cosita. Cuando hacía el webcomic sí que dejaba las citas programadas, en el Tumblr al principio que tenía un montón de material, lo dejaba programado. Pero una vez ya no... Claro, porque... No te quedas... Hay mucha gente que... El blog sí que puede hacer que venga gente que te descubra tu trabajo, creo esto. Pero mucha gente lo que hace es que se acuerda una vez de vez en cuando que tiene el blog... Y hace un post con dos millones de imágenes, en lugar de una cada día, ¿no? Que podría hacer que la gente... Si calculas la hora correcta. Pero yo pienso también que tenemos una idea de internet un poco rara, porque para mí es un poco isleta. Porque tampoco influye tanto en las ventas. Yo creo que es más salir a la calle y hablar un poco... Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy convencido... A mí internet me ha venido muy, muy, muy bien para vender. Pero tampoco es la hostia. Lo que pasa es que no se vende solo. Pero, por ejemplo, yo que decía, nosotros que tenemos distribución solo regional, si no fuera por internet, yo no podría haber vendido TVOs a Italia, a Francia o al resto de España, que de vez en cuando me piden. Entonces, que esto también funciona solo gracias a internet. Lo que hablábamos antes de los podcasts también, que es otra fuente de la función. El charrándolo ha hecho mucho, ¿no? Sí. Pero tampoco es plan. O sea, eso ha salido... Sí, sí, sí. No te das cuenta, te han metido a hacer esa tontería y al final sale. Mala vida al lifestyle. No, y que si lo intentaras hacer una idea, igual no funciona. Igual no funciona, puede ser. De hecho, cuando vamos a las ferias, ahora hay muchísima gente que se nos acerca por lo del podcast. Y al final ya les lías. Bueno, pues ya que has venido, macho, comprame algo, tonto, lava, ¿qué? Que es feriante, ¿no? Y nos dan comida, ¿sí, verdad? Sí, sí, queso, jamón. Nos trae mucha comida. Tú, ¿qué hiciste, no? Y bebida. Y bebida. Y salsa espinaler. ¿Qué te dieron comida? El tomo de tomate. Y lo han ganado. También de Pepe, que le habían llevado bombones. Al Pepe le llevaron bombones. Pepe Larraz le trajeron bombones. Ferrero Rochés un día. Y al día siguiente. No son bombones, tío. Bueno, chocolate. Y al día siguiente otro que había estado dijo, es que te habían llevado comida y yo no te traje. Y le trajeron. Y al día siguiente, pues te he traído. Sí. Bueno, pues a nosotros en Ghecho nos trajeron un queso y diazabal unos tíos que decían. Espectacular. Hacer un campeonato de quesos y diazabal y os hemos traído el ganador. El que según no sé quién era el mejor. Y ese no me invitasteis. Me lo comí el domingo pasado, lo siento, macho. Bueno, nos trajo también jamón, nos traen pacharan, longaniz. Nos traen de todo, yo que sé, lo que nos han traído. A mí el video donde compro los tebeos me invitaron a jamón también. Bien. Eso está muy bien. Igual es que dicen, estos pobres de los tebeos pasaron tanto hambre que les vamos a tener que dar de comer. A ver, y estamos hablando nosotros. ¿A ti te traen comida, José Busquet? Y el ejemplo, lo tenemos en Busquet, que se crea su propia feria del cómic, también, que es una cosa importante. ¿Quién ha traído aquí longanizaba algo para José Busquet? Habla tú también, Josep, cómo se te ocurrió lo de hacer lo de las World of Com. Bueno, porque nos invitan a los amigos del cómic, claro. Fin. Hombre, pero eso no se le ocurre a cualquiera. Es una broma, porque a mí me gusta hacer el tonto. O sea, yo soy como vosotros que disfrutan. Tenía que ver si vosotros. Puto gordo de los cojones. Yo soy como vosotros, en el sentido de que disfrutáis bastante promoción. Yo disfruto yendo a sitios. Yo disfruto, sobre todo, viendo si a los lectores les gusta o no lo que has hecho. Pero igual tenía que haber traído a alguien que no disfrutara. Porque hay mucha gente realmente que no le gusta. Luego viene el chus. Tenemos a Miquel. No, pero Miquel está todo el día también. Miquel se hace una promoción que no vea. Pero es como el sado, que parece que no le gusta. Diego se cambia el nombre. ¿Quién era que me decía Andrían? Es que, ¿qué coño es eso de luego tener que dedicarle a la gente en fila y tener que dedicar el libro y hacer un dibujo? Es como si fueras a un concierto y luego tuvieses que ir en fila para que el cantante te tocase otra canción. No, pero tú vas a un concierto y te compras el disco y le dices al tío, me firmas el disco y la gente lo firma. Y no pasa nada. Hay mierda de comparación que me estás haciendo. Bueno, por una parte, pero ves, es que también, cuando hay firmas y lo que sea, al organizador le sale mejor llevar un dibujante que un guionista. Pero luego te encuentras... Porque claro, el dibujante, una fila que te cagas, hay dibujito tal, y el guionista, firmado, firmado, firmado. Pero luego te encuentras charlas, que hay dibujantes, y dices, ¿cómo hacer lo tuyo? Me pongo mi dibujo, oye. Sí, que es un poco hombre, gente sin sangre. Aquí todos nos gusta viajar, nos gusta conocer gente. A ver, también otra cosa, con el tema de la promoción, sobre todo por redes y tal, lo que se me hace un poco raro es que tú, por ejemplo, si eras dibujante, estés metido en redes sociales y no muestres las cosas que haces. Se me hace rarísimo. O sea, estás dibujando en casa y que no digas, ah, pues mira, he hecho este dibujo sobre no sé qué. Por ejemplo, el otro día se muere de Big Bowie, y mucha gente hicimos un dibujo de Big Bowie, porque nos salió. Pues es, me parece lo más normal del mundo, siendo que eres dibujante. Yo que sé, si eres conductor de autobús, pues a lo mejor dirás, mira cómo conduzco el autobús. Esto es así, ¿no? Si algún conductor autobús es aquí. Picaraza, picaraza, es lo más parecido que me viene. No, que el picaraza ya no conduce camión. La ha pasado al almacén, tío, está ahí moviendo caja. Debe estar en la zona. Sace mayor, sace mayor ya. Bueno, pues sí, es vida también. No la ha puesto en su Twitter, no hace promoción de cómo mueve las cajas. Pero también... Ha venido el atro, ha venido andando. Bien. Hombre, es que le pilla cerca. La venía en mi se. Podía haber venido con una cuerda tirándose de casa. No sabéis lo que tengo hoy. ¿Una bici plegable? No. La de Adema. Pues mira, un señor estaba cruzando en diagonal, un peatón cruzando en diagonal por carril bici. Pero no le animes, no le animes, joder. Pues es que me he acordado de él. Y mientras... Que son los de patalea, ¿no? ¿Qué estábamos hablando? Estabais hablando de... De conductores de autobús. De conductores de autobuses. No, tú estabas hablando de que hay gente que hace sus cosas y no las comparte. No, yo no he dicho eso. Hay gente que tiene sus Twitter y sus cosas, pero no cuenta sus cosas. Habrá de política y habrá de otras cosas y no habrá nada, nunca ni un dibujo. A mí me sale más normal poner las cosas que me interesan. Por ejemplo, hay peña que a lo mejor en las redes sociales solo pone cuando ha ido a la comunidad de su sobrino o cuando ha estado con su hermano tomando unas cañas. Foto de comida. Foto de comida, lo que sea. Pero dices, bueno, pues yo qué sé. Yo dibujo, pues me gusta poner mis dibujicos porque a mí me gustan los dibujos de la gente a la que sigo. Entonces, pues creo que es una cosa también de feedback, ¿no? Sí que tampoco es que lo hagas a ver con una finalidad promocional. También a veces los dibujantes, estás en casa, estás tú solo, haces un dibujo y dices... ¡Ay, qué mágico! ¡Qué majo me ha quedado! ¡Mundo! ¡Arrodillaos ante esta mierda que acabo de hacer! Entonces también eso es un poco, ¿no? Y estoy contando me gustas cuando te han puesto. Y hacer piques de likes. No, no. Hay veces que te curras una cosa así mogollón, la publicas y no la ven a nadie. No cuenta nadie. He ido al dentista y luego... ¡Hostia! Sí, sí que es cierto. Me han llamado de Movistar otra vez. Son unos pesados. 200 likes. 200 likes y gente ahí un encendido debate tú. Pero yo por eso hice un vídeo hace poco, aconsejando de cuando tengáis las movidas que explicar, debajo metéis el espado. Sí, sí. Por ejemplo, pues sí. Ahora que dices esto de Movistar, he estado dibujando el último TVO de la capital madre, que por cierto, podéis comprar los otros de Telda, y entonces me han llamado. Y ya pones el rollo. Esto es que tiene que ser con el personaje de la red que te hagas. Estos citando al doctor Oblivion. También es cierto. También es mucho del personaje. Sí, sí. Hombre, el personaje de David Rubín en internet, por ejemplo. Que no tiene nada que ver con el David Rubín del mundo real. Hola, David. Hola, David. Está viéndonos aquí. Sí. Está poniendo un tutor. Vaya cuatro gilipollas. Y Melgarín que es muy guapo, que me cae muy bien. Ese era lo. Pero también es verdad que él, por ejemplo, a veces no puede promocionar porque está haciendo colores secretas, ¿no? Claro, yo lo que más hago de promoción del trabajo es retuitear cosas. Te vienen críticas del trabajo, retuitear, retuitear. No, me refiero cuando estás dibujando durante cuatro meses, yo qué sé. Sí, sí, yo estoy haciendo ahora una cosa que saldrá en marzo, así, o el capitán Marvel lo empecé hace tal, y claro, luego para cuando ya deberías empezar a ponerlo, pues no puedes hacerlo tú, porque ya te lo han pisado y... El tiempo que pasa muchas veces es que estás haciendo, por ejemplo, cuatro o cinco números capitán Marvel, lo que sea, y estás con ganas de decir, hostia, lo enseñaría. Y que cuando sale el número, te han despedido, has cambiado de serie y ya no te apetece. Exacto, no, 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 que esto, no queda bien por culo, pero ya no estás en el... No tienes un mismo rollo. Vamos, hace un par de semanas está haciendo una viñeta y dije, hostia, que de puta madre me ha quedado. Que no me pegues, tío. Que de puta madre me ha quedado. Venga, acaricia, acaricia. Y ya tienes que decir, oye, ¿puedo publicar esto en internet y no sé cuándo, no sé qué? Espera, que hablo con relaciones públicas. Con la asesoría legal. Oye, ¿y tienen que llamar? Sí, sí, pública los coños. ¿De qué me estabas hablando? Ya no me acuerdo. ¿De qué estaba la que yo? Pues eso, es que no. ¿Qué viñeta era, qué viñeta era? ¿No? Ya no te acuerdas. Claro. Sí, 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 sí. Claro, lo que publico son remakes de las cosas que estoy haciendo. En vez de publicar los dibujos de verdad, cuando me aburro les añado tonterías y entonces eso es lo que enseño. Y es como de bueno esto. No se va a ver. Lo de Brave Runner no era del cómic, ¿no? No, eso era por el cumpleaños de Roderick. Hay que ir poniendo cositas. Me parece una viñeta, parece un trocito de una viñeta. No. A mí me gusta cuando haces el proceso del TV o cuando haces las paginaciones, lo de los colores y tal. Es una cosa entretenida. Tengo el blog muerto, lo quería resucitar. No de los propósitos de este año. El blog se han muerto. El tema de los blogs, no... Sí, me gusta, ¿eh? Yo me venía muy guay para tener las cosas son. Sí, pero es un contenido estático. Ahí está. Yo lo sigo manteniendo por el rollo que dices tú, que sabes que es un punto fijo que está ahí. Que se puede recurrir a él. Tú que tienes el Tumblr, el Tumblr es como más viral, ¿no? Y más... El Tumblr lo que le pasa es que una vez lo publicas, luego se va quedando abajo, 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 abajo y desaparece. En cambio, en el blog... ¿Tú me ha dado algo que no sean tetas? Sí. Hay tetas. Yo lo estoy mirando mal. Bueno, lo estoy mirando bien. Ostras. Ahí... Pero hay etiquetas. Tú miras este Tumblr. Sí, puedes poner etiquetas. Sí, pero al final es un poco como todo, tío. Hay como una saturación. Es un poco más de usar de tirar, ¿no? De ver si es que si no lo has visto, ya hay otra cosa. Sí, sí, sí. El blog en el rollo ese de, a ver, en mayo del 2010, ¿qué hice? Pero que en el blog en el comentarios. Nos ponen en Facebook. Pero, claro. Comentarios no, pero sí que es un sitio de referencia, ¿no? Sí. De, a ver, este señor, voy a fijarle el blog. Y ahí ya ves, todo ordenadico. Y se nota más la evolución también, un poquito. Lo que dice Álvaro, que tienes los... Por fechas y todo. Tienes los mesecicos de lo que has puesto. Me han pedido unas muestras para no sé qué. Pues a ver qué es lo que hice el año pasado. Porque lo que pongo en el blog es lo que me... Me he hecho un Behance. Ah, eso sí. Eh, Behance, pues es absolutamente estático. Y te haces carpéticas con dibujos. El Behance, sí, sí. Hay gente que sale del trabajo. Antes era el DeviantArt, ¿no? Ostras, es que el DeviantArt... Pero hay gente que le da la trastraca. Sí, 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 sí. Vamos, conozco mucha gente que, bueno, que se gana la vida a través del DeviantArt. Que hacen un... Todavía. Que les encargan dibujos y... Con el portfolio que tienen ahí en DeviantArt. Es que se ve que ahí hay mucho seguimiento y mucho rollo que yo he llegado tarde a esto. Incluso en Instagram también hay gente que... Oye, que el chaval se está durmiendo. Vamos a... Tiene sueño, ¿qué? ¿Has dormido mal hoy? Sí. ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Has descubierto la masturbación? ¡Hala! Bueno, estamos desviando el tema, ¿eh? Internet, promoción, internet para ver. Oye, ¿y conoces una página de Xfiver o algo así que son dibujos muy baratos? Yo conozco una que se llama Cera Peatonal. No sé si... Esa es otra liga. Es otra dimensión. Es un chaval que hace dibujos por una cantidad muy... O sea, te hacen encargos. Hace logos también. No, no, no. Encargos por muy baratos que algunos se pican porque dicen que están tirando el trabajo, o sea, los precios y tal. No, no, no. No lo conocemos en la página. Es una obra de logos, ¿no? Que decía, haz tu logo el de 4 euros. Sí, igual es eso. Sí, de los anuncios estos de Facebook que salen ahí. A parte de dibujos hay traducciones. Te traduzco no sé cuántos documentos a tanto la página. Ya verás que traducciones. Y que hago caricaturas a 5 euros. Esta caricatura. Pues así será la caricatura. En el sabroso mundo. Hay gente que tampoco sabe distinguir. Te hago millones a 50 céntimos la página. De todo. Bueno, ya cada uno con sus mierdas. Oye, ¿y la promoción que te hacen aquí en España, la editorial Panini en este caso? A ver, a ver, estás provocando. Hay que quitar la cámara, ¿no? Claro. Pues una mierda. No, a ver. Panini lo iba a Julián Clemente. Sí, pues ya se lo he dicho. Que ellos lo que promocionan es su producto. Y su producto no soy yo. O sea, Batman o Spiderman se vende de una manera específica. Y al lector del día a día, al grueso de los lectores, no les interesa ni quién lo escribe, ni quién lo dibuja, ni quién lo hace. Les interesa a Spiderman, qué va a pasar en el próximo número, que si la actualidad americana, que si las películas, que si no... Eso es lo que le interesa. Quién lo hace, no... Pero todavía es así de verdad. Pero yo no entiendo que teniendo la suerte además de tener en España tanto dibujante... Hombre, si que os piden cosas para algún tomo, algunas bocetos o cosas así. Mira, las veces que se han publicado bocetos y cosas diferentes, en mi caso, he sido yo que les he dicho... Oye, tengo este material, que es súper guapo. ¿Por qué no hacemos una cosa ya que sale el mío? Y cuando dices... Maño mío, si ni siquiera me vas a mandar una copia... Oye, va Julián Clemente, qué mala persona ves. Pues... No, hombre, se lo dije bajo la máscara, en persona, y otra vez en persona, y en todas las charlas en las que... Es que la gente, lo que dice Álvaro, la gente no lo tiene claro. Este señor trabaja para la madre. O sea, para Nini, compra los derechos, y ni siquiera le tiene que decir... No está ni obligada a decirle nada a David, ni darle copia, ni darle nada. Bueno, pero vamos a ver. En este TV antes nos has contado que trabajáis tres tíos. Dos son yankees y otro que es vecino mío. Sí. Joder, no me estás diciendo que tienes que darle 150 copias. Que tienes que dar un puto TVO, macho. Hostia, manda un puto TVO por correo. David López. O dámelo cuando nos veamos. Calle, Plaza Tenería, no sé qué tal. Un euro de gastos de envío, los pago. Joder, manda a los tíos, que es un puto TVO. Que su negocio es un negocio. Y al mismo tiempo, a este señor vender más aquí o en Francia le da igual. Ya, pero aunque solo fuera por... Este año pasado... Este año pasado... Sí, 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 pero... Este año pasado... A este señor firmar aquí... Yo pierdo dinero. O sea, es un detalle a los lectores. Yo cada sesión de firmas que hago en España, pierdo dinero. Si alguno queréis comprar el TVO de él, no lo compréis, porque va a perder dinero, ¿vale? No, comprarlo está bien. Mejor comprar el mío, que yo gano dinero. Ya estáis aquí. Yo pierdo dinero, ¿por qué? Comparo en inglés, comparo en inglés. Si me pego tres horas firmando, desde que salgo de mi casa hasta que vuelvo a mi casa, son tres horas que no dibujo. En ese rato... En la compañía. Hombre, por eso lo hago. Me estás diciendo... Me puedo hacer tres comisiones y me saco... Cuando estás masturbándote, estás perdiendo dinero. No, porque puedes dibujar con la otra mano. Ah, sí, tique, tique, tique. No es trabajo, es placer. Eso sí. En este caso, pues... Si dijeras, no, estoy haciendo un dibujo, pero me levanto y me voy, ¿no? Pues eso lo puedo hacer en mi casa, pero si quedas con unos señores para que vengan y se gastan el dinero en un TVO, aunque no lo cobres tú, pues... Sí, en eso sí que te entiendo. Eso pasa con los Marvel y con Europeo también. O sea, Europeo, los que firman TVO europeos, realmente algunos te dan copias, otros no te dan copias, pero a ellos no les aporta... Económicamente nada. No sé, que vendían aquí en España una cantidad industrial muy bestia. Pues no lo sé, pero de hecho, tú porque vives en Barcelona, pero los demás, cuando vamos a Barcelona al salón del cómic, pierdes dinero, pero de verdad. No vosotros que vais a trabajar allí, pero yo allí... Pero no os paga el viaje ni nada la editorial. ¿Qué va? Bueno, pues Mala Vida paga el viaje a los autores. Julián Clemente cero, Mala Vida uno. No me estás viendo, Julián Clemente, pero eres... Eso nos permite entrar en la última parte. Las editoriales promocionan bien el tema o no... Por el atro. Esto, él trabaja con editoriales, ellos son su propia editorial y yo ya he hablado. O sea, ¿creéis que te debería ser cosa tanto de la editorial? O sea, vosotros... Hombre, ¿y por algo se lleva un dinero a la editorial? A ver, ¿la editorial te montan las firmas? ¿Sí? Sí, a mí no me cuesta pasta ir a... No, 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 me refiero... Las organizadas... Sí, sí, sí. Nunca has hecho tú, no sé si tienes que mover tú... Voy a llamar a Zaragoza, voy a llamar a... No, yo que sé, pues igual, pues Zaragoza sí, que el humo... Claro, es que también me encargo yo, pero... Vaya mierda, he traído a gente que está encantada de promocionar todo. Gente que le montan las firmas, pero a mucha gente que si no se la montan ellos... En un rato llega la chusa, a ver... Sí, la última gira la ha montado entera la editorial. Muy bien, muy bien. Consultándome siempre de... Pero conocerás casos de gente que aquí, que si no se lo hacen ellos, no... Sí. Es que le he cagado, le he cagado. Pues mira, yo trabajé con Norma. Has elegido mal. El último te veo que saqué. Mira, es que me... Ahora que da igual. Con Norma. Trabajé con Norma, lo último que saqué aquí en España, y me organizó una presentación en la FNAC del Triangla. Ah, de acuerdo. Y ya. Y fin. Y ya. Y entonces dices, bueno... Pero qué presentación. No, no había ni canapés. No había ni un vino español, ni un nada. Que dices, bueno, para estos cojones me lo autoedito, que por pocos que venda me va a salir más a cuenta. También son las mismas librerías, ¿no? Que al tener accesibles a los autores en España pueden llegar a contactar y decir, venga... Mira, está la ruta del norte, que esta la has hecho tú varias veces. Sí. La ruta del norte, que es... Joker, Santander... Si le juntas también a Taj Mahal de camino al Joker, pues ya tú, 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 te haces todo el norte y... Y todo el mundo es muy simpático. Y a Vigo, ¿no? Y vuelves robando. ¿Cuántos cachopos has comido tú, eh? Bueno, yo la última en Barcelona me dijeron que qué delgado estaba y cuando llegué a Galicia, que qué gordo. Ah, muy bien. Y había pasado una semana diferente. Una semana cagando después. También, tú te pidas unos tutes en plan, dices, venga, vaya que estoy, me lo reviento todo en un mes, ¿no? Depende. El año pasado sí que las hice todas del tirón y fueron catorce, doce días de presentaciones seguidas y dije que nunca más que... Pero este año también has sido bastante. Y este año decidí el partirlas en dos partes para precisamente... Que te pillo la Navidad también. Claro, pero precisamente para no tirarme doce días fuera de casa, pero claro, es un poco lo que decías de las librerías, también los libreros se enteran de que vas a ir y entonces te invitan de más sitios todavía, ¿no? Entonces, lo que en principio iban a ser dos presentaciones en Galicia, por ejemplo, fueron cinco. El doble, ya. Y claro, y al final estuve pues otra vez doce días. Pues es que esto debidamente organizado, ¿no? Pues igual que la ruta esta que dicen, venga, esta semana busqué la siguiente no sé quién, la siguiente no sé quién y oye, tienes a todo el mundo rulando, que es lo que llena las librerías y lo que hace que se anime la venta. Y de hecho, yo creo, desde el punto de vista de consumidor, que el hecho que durante dos o tres semanas todo el Twitter y Facebook esté, mira, la revista, está presentando no sé qué, no sé dónde, no sé qué, ta, 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 te vaya saliendo el ritual es por las orejas. Y bueno, es que tengo que... Eso hace más que las ventas en las presentaciones y a veces. A ver, la presentación es muy distinta, pero mucha gente dice, usted lo puede ir, pero me lo voy a comprar. Sí, sí, sí. Pero no iría mejor igual, en lugar de hacerlo en un mes, dos, cada mes una presentación hasta que salga el siguiente libro. Pero también tienen el rollo ese de que si me voy a Galicia, ya, te lo voy a Gocín. Sí, sí, sí. Hombre, y la vida que tienen los cómics en las estanterías es muy corta. Eso es decir, que a ver de promoción... También hay promoción. Y se parecen. Nosotros que hacemos la promoción y las firmas y todo, que sí que nos lo montamos nosotros, porque hacemos autoedición, una cosa que hacemos mucho con Carlos y Encarna, que ellos lo están moviendo muchísimo en los TVS Store de Cocina que hemos hecho, a ellos les llama un montón de gente, además de sitios que no son habituales para vender TVS, que antes lo hablábamos tú y yo, de asociaciones de barrios, de sitios un poco más underground, porque es un poquito el sitio en los que se ha movido siempre el Carlos. Por el circuito. Fuera de circuito, que funciona muy bien, por cierto. Sí, sí. De hecho, mira, antes te contaba que el año pasado hicimos una aquí en una asociación de vecinos en Torrero y vendimos 40 TVS en una tarde, que para una... Es una barbaridad. Bueno, pero entonces el Carlos monta presentaciones, dice, bueno, pues ya que nos vamos a Madrid, pues voy a montar una el viernes por la noche, otra el sábado a la hora del Bermud, otra el sábado por la tarde, otra el domingo por la mañana, entonces hacemos 4 o 5 horas que sean y amortizas todo el rollo, claro. Ya que vas. Hay que hacerlo. ¿Dejáis que llegue una cosa? No, 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 no. Ni voz ni voz. Pasa por aquí. Espera, espera, espera. Que en la última presentación del Ortiz, aquí había comida para un regimiento. La vida del TVO en la librería. Es muy corta. Es mi madre que nos está viendo. Hola, hola, cariño. La vida del TVO en la librería, ya la ves, es muy corta, igual que la del cómic. Pero el hecho de hacer presentaciones, que un autor venga a tu tienda y tú interactúes con el autor. Revive un poco. Claro, claro, claro. Haces una relación con el autor, que incluso luego se mantiene con el tiempo, redes sociales, tal y cual. Hace que yo como librero... Pregunta a Cés Piñol, también. Este tío me cae bien, porque ha venido a mi librería, hemos tenido una relación interesante y agradable. Hace que yo me interese por vender su libro y por tenerlo en mi librería. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta en los últimos años, la relación con los libreros se nota mucho. Es fundamental. Y la repercusión que tiene... Igual te implicas de la misma forma en vender un TVO de alguien que no sabes quién es, o de un tipo que ha venido dos veces a tu librería, se ha molestado en dedicar o estar un rato de palique con la gente. Y la repercusión que tiene luego también en prensa, que es importante, porque si haces un evento, pues claro, luego sales en prensa y a lo mejor el mismo día de la presentación vendes poquito, pero luego la gente, pues he visto este TVO, no sé qué, venid a buscarlo, luego te lo destacan, vosotros pedís más ejemplares, si hay presentación, entonces bueno, claro. Todo ayuda, todo ayuda. Hombre, lo que está quedando claro es que la promoción que te hace una... Ponte en medio, que se desequilibra el plano. ¿Ahora intenta no hacer más chistes sobre Busqued Gordo? No, 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 no. Que lo decía de verdad, que es que se veía aquí un hueco en medio y parecía que había los bancos. Tractor de orden compulsivo. A lo que voy es que lo que está quedando claro es que las editoriales, quitando honrosas excepciones, que igual por eso están funcionando mejor, las editoriales hacen bastante poco por promocionar el material. Hay más promoción de medios externos, como de podcast o de blogs que no tienen nada que con nosotros, que de las propiedades editoriales, en mi opinión, en la mayoría de las veces. Hombre, yo me he leído TVOs por el charrando. Y también creo que hay una capacidad de reacción a veces muy lenta, ¿no? Por ejemplo, no se da cuenta de que los podcasts, a lo mejor hacer un podcast, la gente no lo escucha al momento, pero lo escucha a cabo de tiempo y tiempo y llega a mil personas o 400, 500 que lo lean, son 500 personas que conocen ese TVO que no lo conocen de otra forma. Lo que a mí me parece... Y no lo conseguían como alguien digno para enviar una copia de prensa. Lo que sí que me parece es que las grandes empresas, sean de todo lo que sean, por ejemplo en este caso grandes editoriales, siempre van muy lentas. Les cuesta mucho ponerse al día. Por ejemplo, tú acabas de poner un ejemplo muy claro que es, ¿por qué no mandas una copia de prensa a un podcast que sabes que lo escuchan a lo mejor 8000 personas? Sí, sí. Y como tú lo dices, a mí desde cuando sí que hay gente que no ha mandado copia de prensa. ¿Se haré más a cuenta? Mandarle una copia a la órbita de Endor que al país. Que al país. Porque además tu público está en la órbita de Endor. Y gente, fíjate lo que es un podcast... No lo sé, pero seguro que a Steve Riesto lo sabe mejor. Y te llega una copia de rituales al país y igual hacen. Ah, muy bien. Pero fíjate la diferencia además que tiene, porque un podcast suele ser 3 o 4 tíos hablando emocionados de algo que les ha gustado mucho. Que eso es algo que enseguida te convence. Igual que tú dices que has comprado o has leído TVO por el podcast nuestro, a mí me ha pasado al revés. Yo por otros podcasts que he escuchado, hay gente que lo cuenta con tanta emoción, me digo que tiene que estar bueno, pues me lo pillo, ¿no? En el país, evidentemente, no vas a ver esa misma emoción nunca. O sea, bueno, me ha leído este TVO, no está mal. Aparte que está la moda de ponerlo mal. Sí, bueno, a los críticos les gusta ponerlo todo mal, pero... Yo he oído publicidad, pero en un podcast de ayer que lo estoy escuchando de tomos y grapas, llevo media hora y ya tres anuncios de librerías especializadas, no de editoriales. Pues aquí no hay librerías que quieran poner perras para charrando, no sé si... No sé si hago un librería o algo. Repite, repite que no te lo veo. Repito, aquí no hay librerías que pongan pasta para los podcast. Pero fíjate, ahí está, ahí está, ¿eh? Me parece bien. No, no, pero es verdad. Yo me acuerdo... Además hay un buen área que al lado, así que... Yo me acuerdo que en una de estas alguien nos envió algo de comer y le dijisteis, no sé quién me ha enviado algo de comer cinco o seis veces a lo largo. Hombre, claro, ya que te lo damos... Sí, sí, pero... Hay muchas veces que luego no lo decimos porque no nos acordamos. Nosotros hemos hecho crowdfunding para FUET. Hay gente que dice, vamos a hacer un crowdfunding... Bueno, crowdfunding no. Pusimos un... Un Paypal. Un botón de pagar. Y decimos, el que done dinero, que sepa que no lo vamos a gastar ni en comprar un micro, ni en un ordenador. No, no. Vamos a gastarlo en FUET. Y es verdad. Y además... La gente ha poquito... Sí, sí, sí. De hecho yo, cada vez que alguien nos pone pasta, yo luego hago una foto de la factura, bueno, de la factura, del ticket del Bonaria. Digo, mira, me he comprado esto. Cuatro FUETs, dos cervezas, una lata de mejillones, tal, 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 y lo pongo. ¿Vende mejillones en el Bonaria? Vende todo. Hasta Colonia, tío. Colonia no jodas. ¿Y leche sin lactosa? No. La Colonia de... No. La Colonia del Bonaria huele a perro muerto. O sea, compré una vez, huele a maquería. Huele como el sobaco de batería. Sí, la iru se... Me parece que se compró hasta un móvil en el Bonaria. En un programa la estarás probando, ¿no? La Colonia. Sí, en un programa nos pusimos con el Bonaria nunca más. De hecho, la tengo en la mesa de dibujo. Está entera porque es que huele que apesta. Bueno, vale un euro. Tampoco puedes pedir mucho, ¿no? Hombre, como alcohol para colariedad ya valdrá. Sí, seguro que Rambo... ¡Me ha dado un tiro a la Colonia de Bonaria! La limita la baja tres metros bajo tierra. Me he perfumado. Pues también tiene su utilidad. Me he perfumado en cosas que hay que imitar a una cabra. Voy a dar una primicia. El día que me puse con el Bonaria, no folle. Así que puedo leer. Sad story. Bueno, yo creo que ya hemos repasado todo, ¿no? Hombre, di algo más que para acabar. Claro, ¿no? Creo que ya aplausos y fin. Fudida negro. Una pregunta más. Algún comentario más. ¿Hay más cerveza? Claro, preguntas. ¿La cera es peatonal? Sí. ¿Has visto ahora las señales que pone dirección prohibida salvo para bicicletas? ¿Y qué opinar de esto? ¿Ha habido muertos ya o...? Eso duele. Está en tensión, está en tensión ahí el chico. Yo he vivido peli. No, no, yo estoy todavía servidísimo. ¡Va, mamá! Gracias. Busqued ha venido muy acojonado pensando que le iban a atar las bicicletas. Además me dice, es que a mí me ven de lejos. No puedo esquivar. Es como una película de terror. Me busqué escurriendo. No puedo correr mucho. ¿Alguien tuve que hacer la peatonal? ¿Me vais a dejar de hacer la pregunta? No. Yo quería con Álvaro. Ah, entonces no. Álvaro, ponte aquí que es que no sabe. ¿Sabes ir en bicicleta? ¿No? La edición en digital os va bien a los autores con respecto a la física. Pues no lo sé porque como acabo... Bueno, a ver. Tiene ventajas. Aparte de que el trato es bastante bueno. A mí, por ejemplo, lo que más me interesó es que... Por ejemplo, los libros de AstiBerry llegan a Sudamérica. Pero es complicado. Llegan pocos, la distribución es complicada. Y son libros que luego allí son muy caros. Porque aparte que llevan más precio, más cargo por ser importados y tal. Tardan un mes en llegar. Pero yo sé que, por ejemplo, hay interés. Por mis libros. Entonces, una de las cosas que más ilusión me hizo fue eso de, bueno... Y aparte luego, lo que también me parece muy guay, es que los libros de AstiBerry están muy bien de precio en digital. O sea, yo no voy a pagar en digital 4 euros menos que por un libro en papel. Pero si me cuesta la cuarta parte, pues igual me lo... incluso menos. O sea, mis libros valen... son entre la cuarta a la quinta parte en digital. Me parece un trato bastante guay con el lector. Y a ver el de Amaral. Yo sé principalmente por eso, por el rollo de difusión. No sé qué tal habrá empezado la cosa, porque no sé cifras, pero... Lo de Marvel también está, ¿no? ¿Digital? Algo de dinero me llega, sí. Ah, bueno, mira. No, del digital sí que llega, pero claro, esto distorsiona un poco las... Es que soy muy incontilla para esto y me gusta saber cuánto venden los TVOs. Y como la cifra de venta digital no la dan, pues realmente no sabes. Pero ni a ti. ¿A mí qué me van a decir? Joder. A mí me llega el dinero y... Pero a ti te pagan una parte de... Sí. Entonces te tendrá que decir, ¿te pagamos esto porque hemos vendido tanto? Lo que sí que sé es que, mira, no te llega... El otro día, Janine, que había sido editora mía, me mandó un imán de nevera de una portada mía que yo no he visto un chavo por ese imán de nevera. Han usado un dibujo mío que no he visto un chavo y... Vale que no vea un chavo, pero mándamelo. A mí me da ilusión. A mí me da ilusión. A ver, que es que lo que te mandó es todo. ¿Quién te mandó una foto? No, no, me lo mandó. Me mandó el imán físicamente. A mí me da la foto del imán. Es que te manden un imán, tío. O sea, un imán. A mí me hizo ilusión. Cuando empezaron a sacar cromos... Editora que saca los imánes de nevera, uno, Julián Clemente, cero. Una vez más. Hombre, a ver. Julián Clemente... Un imán de nevera de Estados Unidos. Hostia. Que costará como mandar 150 TV de estos. Le costó una barbaridad. Vamos a la goza. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Un momento, un momento. Vamos a poner... Yo te muestro ya con el imán ahí. Vamos a ponerlo esto en contexto. Ni Julián Clemente ni Alejandro Viturtea. No. Manini cero. Que Viturtea es el hijo c***. No, Viturtea es muy majo. Esto hay que dejarlo claro. Viturtea es muy majo. Que sí, pero... Bueno, bueno. Y vosotros ese asunto... No lo vendéis, pero se va subiendo todos los maravillas antiguos para que la gente se los descargue. A mí es que el rollo del digital es que no me gusta. Entonces, yo sé que... Antes lo hablaba con el David de Camino Aquí. Yo entiendo que solo tiene ventajas si lo piensas de una manera lógica. Todo es mejor con el formato digital. No acumulas tanta basura. Puede ser más barato. Todo está muy bien. Pero yo soy una señora mayor ya. Y entonces a mí estas chorradas de lo digital es que no me gusta. Entonces yo no lo quiero vender por cabezonería. Pero también para tu modelo de negocio... El digital no funciona. Porque lo vuestro es una compra... A mí no me interesa. Yo no lo quiero vender. De hecho, los TVOs que vamos agotando los voy colgando en internet gratis para que el que quiera que los lea. A mí no lo difunde. ¿Se descarga o no? Sí, lo pongo en el ISU y la verdad es que sí que interés tiene. Pero claro, como es gratis, tampoco tiene mucho mérito, ¿no? Porque la peña lo lee gratis. No hay gente ni gratis. Hay gente que devuelve cosas que le dan gratis. O sea, no... Bueno, ojo. No, un folleto. Toma, este folleto es gratis. Bueno, un folleto. ¿Soy testigo de Jehová? No, no, no. ¿Qué me estás contando? Folletos es de cosas relacionadas con el cómic. Pero para qué quiero yo un folleto. Mira, te voy a contar una rica anécdota. Venga, explica. Hace poco estábamos en la frea del libro de Monzón. Y estaba yo dedicando un TVO. De Monzón cabezón. Y... Terete, terete. Te vas a decirlo del papá. Y había... Y tenemos siempre marcapáginas de mala vida, ¿no? Y pasó un señor mayor. Y me dice, ¿puedo coger uno de estos? Y le dije yo, ¿acaso no caga el papá? Que como todo el mundo entenderá, es un eufemismo para decir sí. Y el señor me dice, ¿qué has dicho tú del papá? Me digo, no, caballero. Que le quiero decir que cagamos todos, ¿no? El rey, caga a Dios, caga al papá. ¿Pero tú eres un normal o qué? No, caballero. ¡Métetelo en el culo! Y se fue así. Muy indignado. Muy bien. Esto no, no sé si viene muy a cuento, pero... No, pero bueno, ya no es la verdad. Son los peligros de la promoción de tu obra. Tiene su lado bueno y su lado mal. Los riesgos de la promoción de la tu vida. Hombre, por otra parte, el mala vida tampoco me lo gusta. No, pero si él no quería TVOs. El que quiere marcapáginas no quiere TVOs. Cuando te viene uno y te dice, ¿me das marcapáginas que colecciono? Claro, caballero. Y TVO ordenador de compra coleccionada. No, de esos no. Marcapáginas un montón, ¿eh? ¿Te haces marcapáginas de tus TVOs? No, de verdad, mal, ¿eh? Mal, ¿eh? Una marketing... Luego hay un vídeo de la señora esa que trae todos los... un álbum con todos los marcapáginas. No compraré un TVO en su vida, pero tenía ahí... No, pero me compran los marcapáginas, tío. Ah, que compran. Ah, en Barcelona hacemos pack. Yo el jueves, el jueves, que es el día, en general del cómic de Barcelona, los vendo. Hay gente que vende marcapáginas, tío. Sí, sí, pero es que yo se los vendo. ¿Vende marcapáginas? En toda colección, yo lo que hay llamado. ¿Y quién los compra? Coleccionista de marcapáginas. Sí, sí. Tú no has sido nunca... Nunca... Nunca has sido aficomic. No, 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 no. 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 Vas a descubrir un mundo nuevo. Tú has sido alguna vez aficomic el jueves por la mañana. Sí, hombre. No, 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 no. Pues el jueves por la mañana es cuando van los niños de los colegios y los coleccionistas de marcapáginas. No hay más. Yo he ido con el niño de colegio y vamos. Y como colegio de colegio hasta el final a recoger de todo lo que fuera gratis. Y es una cosa rarísima. Como vienen tantos coleccionistas de marcapáginas, nosotros ese día se los vendemos. En vez de darlos como damos el resto del fin de semana, que es promoción, ese día los vendemos. Y se venden. Y casi se acaba maravilloso que con los TVOs el jueves, con los putos marcapáginas. De hecho, yo tengo fans como diseñador de marcapáginas porque la Iru les dice a la gente, es que los diseña Carlos que es diseñador profesional de marcapáginas. Ay, qué bien, me pongo una foto contigo. Te taguearán. Te he etiquetado. Muy bien, muy bien. Yo creo que ya podemos estar por una acabada, ¿no? La charla esta de... Sí, yo me estoy meando. Igual hay alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta más? Vaya, pese a medar y... Es peatonal la acera. ¿Otra pregunta? ¿Van a sacar panchitos? ¿El jamón? Vamos a pese a medar y luego hacemos la ronda de presentaciones de relámpago. Venga, va. Presentaciones de relámpago. ¿Puedo ir a fumar? Pues venga, a fumar. Hacemos un receso de cinco minutos. Cinco minutos para fumar. Atención, la mesa como queda. Ah, pues yo voy a jugar de ahí. Pues venga, a fumar. A fumar y mear a la vez. No. Por orden. Por trabajo. Fumar y mear. Lo del juego. Me lo apunto. Una fotito, una fotito. Una fotito. Esa es de Kiko Benito. Es de compran un espacio revolucionario. Una rodilla de estrofada. El mérito es todo... Yo tengo silla de rodillas. Pues igual te puedo prestar una para que la pruebes unos días. Pero es la que te sentabas bien. Que no había tentado en la... Sí. Tomas púrguma para la rodilla. Así. No, si yo las tengo bien. O simplemente cuando cocines una sopa o una verdura, le echas una cucharadita de cúrcuma y un poquito de tímica. Que ayuda a que se silla. Y va genial para la cifra. Pues que acabé el último libro. Lo acabé con la rodilla derecha hecha polvo. Y ahora llevo las dos. Ay, ay. Yo tengo un mogollón de problemas con el hombro y me la recomiendo el médico. O sea, que no fue ni una cosa de estas. Pues mira, tú te lo... Sí, con pimienta negra. Porque si no el cuerpo no asimila la cúrcuma. Pues... Pues yo tengo las sillas estas. Y desde que uso las sillas estas, ningún problema. Sí. Son suecas de... Sí, yo tenía que ver esas con estas. Pero esta es buena y no es fija. O sea, tiene un poco de balancín. Y entonces, quieras que no te vas moviendo. Te vas moviendo un poco. O por lo menos a cambiar de postura constantemente. La diferencia es que no descansas de estar como sentado. Cuando estás sentado descansas. Estás siempre... Bueno, pero si estás currando tampoco. Al principio cuesta. Al principio cuesta. Al principio cuesta porque después de una hora dices... Bueno, esto me he cansado. Me lo que senta. Mira que nos están siguiendo. Nos están... Vamos a explicar. Pues es que... Conchejos para gente con colores. Me compré la mía. La nueva. Es que me he comprado una nueva con respaldo. Y entonces la otra me la han retapizado. Y estamos en un interin que no... Ni la está usando Graciela ni la estoy usando yo. Pues esto en una de estas veces te la llevas y la pruebas. Pero oye, os quiero pedir... Porque vamos a hacer podcast 100 debajo la máscara. Y quería pediros una grabación diciendo... Soy Alba Ortiz. Un saludo a la gente. Debajo la máscara. Soy Alba Per. Si os parece. Tira a grabar. Bueno, no es un vídeo, pero bueno. Si es un vídeo... Y le das al rojo y empieza el Ortiz. Pensaba en audio, pero... Un saludo para Bajo la máscara, ¿no? Sí. Para el podcast de Spiderman Bajo la máscara. Vale. Tú, que eres el de los superhéroes, ¿eh? Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Alba Ortiz. Y un saludo para el podcast de Spiderman Bajo la máscara. Hola, soy David López. Y un saludo para los amigos del podcast de Spiderman Bajo la máscara. Sí. Hostia, gracias. Ya me lo mandarás. Ahora mismo. Oye, y no sé qué tenía que ver, tenías que mandar. Ah, el audio de la charla de... No me jodas que no se ha grabado. Entonces me fui pronto, vamos. Cuando llevaba por el cuarto firmando, me fui. Pasé un momento para grabárselo también haciendo esto. Oye, que me se ha grabado. ¿Qué has hecho? Oye, ¿has visto esto? ¿Qué me ha hecho? Sí, sí, ahora. ¿Y esto sigue grabando o cómo va? Sí, está grabando. Pues... Igual le dais a la pausa. ¿Has traído material? He traído material, claro que sí. Ah, ¿lo tienes ahí? Sí. ¿Para quién es este? Para Eduardo, de fuera además. Es un buen cliente de fuera de Zaragoza. Y... Nos acaba de mandar un email. Que los estoy viendo por internet. A ver si le puedes hacer una cosilla rápida. Que sea rápida. No, es que más que nada es porque el papel que... El papel de la cosa esta es muy malo. Y no coge nada del... Bueno, intentarlo. Aunque sea la pi... Este para Eduardo. Este para Carlos. Para... Es que el papel de la hora. Es que el papel de la vida... Que... Alguien me lo presento. Es que el papel de la vida. Es que el papel de la vida es el papel de la vida. Es que se pone a hablar a... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Que cocina tu señora, cocina muy bien. Que cocina tu señora, cocina muy bien. Enseguida seguimos, ¿eh? Carlos Cárpiz. Esto de las bolsas, ¿quién está de peligro? Sí. ¿Quieres apoyarte con esa? ¿Te quieres apoyar con esa? Y lo ha dicho la Rivero. La Rivero lo ha dicho. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Pues bien. ¿Qué tal, el nene? Se dio un coque y me dijisteis el otro día, ¿no? Sí, pero bueno, está bien. Se va por aquí corriendo. Fue maravilloso. Cierro en el salón, que es grande, y ya puedo en el salón. Más que nada para que no se meta la cabeza en el cubo de la fregona. Cierro ahí y tal, y en un momento lo va a estar pegando la puerta que quería salir. Venga, va, salimos. Entonces, abro, se me queda mirando, y se va corriendo, y se da contra el marco de la puerta. Contra el marco de la puerta. ¡Fue! Sí, eso es normal. Pero, o sea, tan tonta. Y dices, hostia. Y nada, estaba intentando consolarla, pero es cojón. Ya, ya te imagino, ya. Lo de los truques. Es que no se ha hecho daño. Pues es que no puedo. No puedo no reír. Que se impresionan. Sí, sabes. No es que se hagan daño, es que se impresionan. Sí, sí, que no se lo esperan. Claro. Tío, un fanzim de los de antes, macho. ¿Has visto? Pues me los hago impresos con... Con sus rapas... Que me los hago impresos con la impresora de casa, de color. Te compras tinta de la churrotera. Bueno, igual. Más barata. De la compra, te lo imprimes en casa, te hacéis 30, 40, grapa y automátora. Pues... En Belgares ya estás... ¿Está con lo que está? Joder. Me he escapado. ¿Alguien? Se me he escapado. ¿Alguien? 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 Ese soy yo. Calvos que dibujan, bailarán para usted. Esto entre mi señora y mi peluquera, no me dejan hacerme una apuesta, punto. ¿No está dibujado a mano? Sí, 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 ya he visto, ya. ¿Y ha notado? La edición ha notado. Ha notado uno a uno. Te voy a hacer bailar. ¿Qué te ha matado? Pues hostia, me publicaron una lista de... una playlist en lo de Marvel. O sea, mil y pico likes. Es que... Si yo la he visto, no es una punta. Hostia, pero increíble. Lo del tema del trailer es súper raro. Es cierto que publicas cualquier chorrada que tiene muchísimos más likes que cualquier dibujo. Currao. Oye, ¿lo mandaste tú o cómo fue eso? ¿Lo pusiste y yo te lo cambiaste? No, no, no. Esto me dijeron, oye, vamos a hacer a raíz del éxito que tuvo, lo del Guardianes de la Galaxia con el Awesome Mix que pone el... Quentin White es el... no. ¿Cómo se llama? El protagonista. ¿El Starlock? ¿El Starlock? Sí. Bueno, pues a raíz de la cinta esta, pues han puesto playlist de... de autores. Ah. Y me pidieron... Y ahí le puse... Y claro, ahí todo por español. De lo que escucho yo. Que nada. ¿Por qué es la de estas flores de Lola Flores? No, de Lola Flores. No, la que he puesto es de la Toca, la de vinila. ¿Cuál? La que he puesto es de la vinila. Es pena, penita, pena. Esa, pena, penita, pena. Y luego el... la de la niña de fuego. ¿Te lo he hecho papá? Se lo ponía mal. Se lo ponía mal. Se lo más bueno. Lo más simple es lo más bueno. Sí. Estoy yo ahora plantando... hay que... hay que empezar a hacerle el menú a la niña. Qué responsabilidad. Pero triturado, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo? Ya. Ahora son 16 meses. Ahora ya... pues pasta cortadica y... Claro, masticar cosas así. Y... pero claro, siempre es... siempre es más cómodo y más práctico. Un botecito y ya... y vas tirando. Claro, triturado, más chéreo, más sencillo. Sí, sí. La carne, el pescado. ¡Ya está! Yo te preguntaré... ¿Qué estamos, tío? No, también. Tú... Míralo, qué guapo. Si es que siempre vienes hecho un pincel. Mira, 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 mira. Los cordones a juego con la bufanda. ¿No me has dicho de lo mismo, no? Pa' que aprendas. Yo también te habías fijado. Los galles somos así. Por eso, por eso. Un poquito, un poquito. ¿Eh? ¿El ELENI? No. No, pero entonces lo de dirección prohibida. A ver, a ver. Eso se lo han puesto sin consultar a nadie. Ya, ya, ya. No te he saludado. Bueno, pero en Europa funciona y... Ya, pero en Europa no hay acera peatonal, ¿vale? No hay acera peatonal, ¿vale? No hay acera peatonal, ¿vale? Te han pillado un empalini, ¿no? ¿O para mi hijo? Me quiere decir que es psicofinica. La física. Bien, que padre. ¿qué padre? Me parece bien. Me parece que me acuerdo. Bueno, ahora que pensamos la final, ¿o le? Al día estás en ceina. Mira, te han pillado un empalini, ¿no? Tiene un papel seguro. ¿Tiene un papel seguro, no? Yo estoy más tranquilo. Encima eso. ¿Y tú cuál vas a presentar? Ah, este es el último que ha salido. Oye, ¿y de puntos de experiencia 2? Mi hombro peor está, cariño. El lunes me voy yo. ¿Punto de experiencia 2? Pues dedícame uno también, por si me voy antes, que lo voy a comprar acá bien. Solamente se me ha visto la calcificación y que debo llevar algo más. Ese para la prima. Sí. Que es una locura porque además es pecado. Llevo los últimos tiempos. Todo esto desde el cuello. Se me queda conmigo. Pero tengo un dedo. Y me ha dicho que es mucho mejor de lo mismo. Claro. Tienes esta espoja y la columna te repercute por lo que te hace con una defensa o algo así. Pues ahora... Tengo que estar conmigo. Tengo que estar conmigo. Tengo que estar conmigo. Tengo que estar conmigo. No, no. Tengo que estar conmigo. Ser un aficionado. Tengo que estar conmigo. Tengo que estar conmigo. ¿Se ha venido el aire? Muchas gracias. Las que te adoran. ¡Vela, Karol! ¡Oh, Karol! ¿Qué me has traído? ¿Para mí? No. Esta es Karol, ¿no? Me llama Karol. ¿Por qué te crees que le puso el latro a su hija, Karol? ¡No! Es un frica, puto friki. Toma. Vale, yo voy a recuperar. Yo voy a... Lo de Karol ya me ha guardado, ¿eh? Pues estaba diciendo que... Ahora se le dirá que... Ahora hace una saga normal en el que igual... La hay... Hay apuestas porque sea la Karol danza. Eso es lo que se pone en el caso. Los niños... Hay que ir. Qué rico el zumo, ¿no? Ah, sí. Ya se lo dice, sí. Sí, sí. Te ha comprado poco a un bicicleta. Perdón. Sí, o no? Que si te he regalado a papá una bicicleta. Siempre han tenido bicicleta. La canción es la terapeuta. La terapeuta. Le rompe tu mano. Como tú, pero tú, y que vale a todos los huesos que sostienen nuestras manos. Esa canción es la terapeuta. No, pero la vino cantando ya del cole. Y con el blog todo vende su papá. Y con el blog todo vende su papá. Y con el blog todo vende su papá. Y sabe lo que pasó. Bueno, vamos a acabar ya. A ver. Vamos, Karol. Lo que estoy por ti. Vamos a hacer la ronda de presentaciones del ámbago. Vamos a presentar todo esto. Sí, bueno, pero lo importante era pasar la tarde, ¿no? La charla... Hay gente. El tema este es interesante. Lleva de las... De la promoción. No os queréis ir malos, pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué falta? Tú estás. Vamos a ir. ¿Sabís? Nadie. No sé. Está comiendo. Es más... Porque no. ¿Como que no? ¿Como que no? ¿Como que no? ¿Como que no? ¿Has cansado? ¿Estás aburrido? Sí, es mayor ¿Cuál te ha pasado mal aquí? No, está bien La charla... A mi no me gustaría citar La gente lo guarda de un mierda, hablar de promoción Porque es una cosa que no... No, está bien porque además como Nos hemos juntado Que cada uno llevamos un rollo distinto Lo que pasa es que al final Toda la gente era de donde Viva gusto de promoción Había que tener a alguien diciendo A mi me gusta estar en casa que den por culo Pero claro, si no no vendría Para la gente que está todo el rato llorando Ya está limpio Pero vamos a presentar Como ya que chico ya Espera Que no volvéis a estar Ahí está Mi hermano Ya está en la doctora Ya está en la doctora Ya está en la tercera Así ¿Qué es tu hermano? Andrés Muy bien Dos enemigos No sé Mira, una receta Ah, pues tampoco estáis mal Es que cuando estoy en cacica con el donador Y tal A veces se me ocurren tonterías Alguien tiene un puerto urbano ¿Quieres hacer una historita sobre puertos urbano? Y me dice Pues bueno, es que tengo uno Bueno, que hayas de mis suegros Y bueno, te dibujo a ti Ya está Ya está, está, está todo caos Ya está, está todo caos Ya está, está todo caos Ya está, está todo caos Sigue grabando, aunque... Si, solo hay cuatro personas Pero bueno Es por la excusa de echar una broma Un saludo a los cuatro Que todavía están viendo esta mierda Baila Belgarín, baila Bailo Hombre, ya lo que hagas ¿Qué voy a hablar con David? ¿Qué has hecho algo? ¿Qué has hecho algo? Oye, ¿qué ha pasado con esto? ¿Por qué lo hemos quitado? Ya le he dicho que se ha enfadado Se ha enfadado Se ha enfadado, se ha enfadado Se ha enfadado, se ha enfadado Se ha enfadado, lo ha quitado Es guapo, David Oh, si no... Si no fuéramos como somos Porque ahora estás en tu nueva etapa heterosexual Pero eso sí, es verdad Que se pasará Se pasará un momento ¿Puedo? 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 ¿Puedo presentar un tratado de cómic? Yo me lo he dicho Si no es que se ha enfadado Me ha enfadado Si, me sacará mi hacha y me matará ¿Puedo? 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 Claro ¿Puedo? 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 No, esto dura 10 minutos ¿Puedo? 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 ¿Hemos cajado ya hasta ahora? ¿Kiss? ¿Puedo? 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 ¿Él viernes que viaja? Bueno Bueno, vamos a hacer lo último ya de hoy, ya firmas y lo que sea, yo ya he pillado un misilio, y de aquí no me he, voy a comenzar con, bueno, te voy a dejar, si vais a estar de pie, yo me pongo de pie también, no, este es de pie, sí, falta alguien, Álvaro, Álvaro que vamos, un, dos, tres, presentaciones relámpago con Josep Bouquet, mira, dilo tú mismo, nuestros precios, Mel Garing, hola amigos, vamos a hacer las presentaciones relámpago, ya el último acto de la Bulldogon de hoy, yo voy a presentar la mierda esta, las presentaciones rápidas con Josep Bouquet, bueno, Prox, un tebeíto, lo sacamos online y ahora hemos sacado un papel, seguiremos sacándolo online, por favor, por favor, que os dan comida y os volvéis locos, la comida, las cervezas y demás, bueno, vamos, un tebeo que tenéis que comprar todos, no os falta que os explique muchas cosas más, y bueno, vamos a presentar más cositas, pero eso vale una pasta, ¿no? empezamos ya, Josep, vale siete euricos de nada, tirado, tirado, David, 12,50, un tebeo estupendo, precioso, Capitana Marvel, déjate que corras tanto, coño, no era relámpago, la he apagado, bueno, la he apagado dentro de los límites, es tu primera obra, ¿no? si, mi primera obra, yo chispas, yo creo que va a funcionar, es un fanzine aquí editado, pues si, guión de Kelly Sue de Koenig, dibujos de servidora, y es la... aparte de espiral y otras cosas propias, de los que más chulos, ¿no? que estás contento, supongo, no, más chulo siempre es el último, pero para la temática, una señora, sí, 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 yo me lo he pasado bien, está muy bien, muy bonito, muy entretenido, aventuras y aventureras, Carol Danvers, Capitán Marvel, deja la Tierra, se va al espacio, y se pone a hacer sus movidas, porque parece que va a hacer un fix-fuck, se puede hacer ahí, ¿eh? Carol Danvers, proctóloga, bueno, ya está, vamos al siguiente, ¿no? Jesús, te veo que no es nuevo, pero bueno. Hola, ¿qué tal? No, es del 2011, pero lo presentamos hoy. He estado muy liado con mis cosas, no me he acordado de lo que ha pasado. ¿De qué iba esto? Pues estas son las Beats of Prey, que son el único TVO que ha habido durante muchos años, protagonizado solo por un grupo de mujeres, solo, en Marvel IDC, pero este era el DC, cuando el lanzamiento este de los 52, pues fue la nueva versión de las Beats of Prey, y creo que ya no existe, pero bueno, como salió en el 2011, pues lo presentamos hoy en Policía de Calo. Claro, lo que he venido yo, es un favor especial y lo presenta. Bueno, vamos por el siguiente. Chema. Veo por ti. Ganador del premio, el mejor dibujante aragonés del año. Muchas gracias. ¿De qué va esto? Veo por ti. Es la adaptación al TV de un relato de Roberto Malo. Es un joven ciego que cuando hace el acto físico del amor, pues recupera la vista. Es un atico. La guardería. Y claro, pues el chaval, ahí está el asunto, ¿no? Es una historia de amor, sexo y muy romántico, muy guay. Y lo recomiendo encalecidamente a todos los lectores. Publicado por Editorial Cornoque, Mala Vida. Un formato estupendo, tipo manga, con sus papelico bueno y sobrecubierta. Muy chulo, una joyica. ¿Por algo ha ganado el premio? 8 euros y laureado premio. Muy bien, muy bien. Falta aquí poner una banda, ¿no? Sí. ¡Pam! Premio transo. Bueno, vamos a presentar esta joyica que es... Vamos. Bueno, pues el otro día cuando la palmo el Emmy, el amiguete Carlos Rodón de Dissident Tales nos propuso a Miguel Ángel Hernández de Amí, que habíamos hecho ya unas historietas sobre el puto Lemmy, pues sacarlo en fanzine, lo pagó él y lo regaló por ahí. Así que esto, it's free. Esto no hay que venderlo ni presentarlo, el que quiera que se lo lleve, que it's free. Un homenaje a nuestro querido Lemmy Killmister. Bueno, ya que estás. Bueno, y después del exitazo del año pasado de Estudich Uncocinicas, pues Carlos Encarna y Servidora, pues hemos hecho otro TV de cocina, que se llama Sigo Siendo Uncocinicas, la verdad es que nos hemos dejado los huevos con el título. Y bueno, y es la misma historia, pues recetar de cocina narradas en cómic, pues entretenidicas, sencillas, rápidas y baratas, y contadas con humor. O sea, le echarlo un gestón, que eso siempre da puntos. Salen bonos. Bueno, pues muy bien, pues pon aquí tu foto. O si eres muy gracioso, pues poner así la mano y es un culo. Bueno, a todos los chavales les encanta. La mano hay toda la vida ahí. Es lo que hay. Como todo el mundo dice el precio, este solo vale 12 euros, que es perfecto para regalar para tu cuñado, que el cuñado siempre sale de cocinar y dirá, esto es una mierda, yo lo hago mejor. Le haces así. Muy bien, cuñado. Y ya está. Y se lo das. Muy bien, muy bien. Vamos a presentar el último número de Mala Vida, lo va a presentar Milgarín. Hola, ¿qué tal? El último número de Mala Vida, con portada blanca de Kao, una portada preciosa, tiene cosas muy bonitas, tiene un postre central del Salón del Comix, que ya se ha pasado, y lo mejor de todo, que tiene dibujos míos. Así que, bien. Lo has encontrado rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. No, lo tengo ahí, la picha de Ross Fling. Muy bonito. Esto, en el Salón del Comix, tres servitos, o si compras un álbum, de regaliz. Y ahora viene lo bueno. Ahora la joya, la joya. Sí, sí, sí. Esto es un fanzine que hice yo, cuando me mandaron a tomar por el culo, entonces, como de terapia... ¿Pero es quien te mandó tomar por el culo? Mi ex señora. Entonces, a partir de ahí, hice un fanzine de terapia, que en realidad son como todos los fanzines, para contar mis mierdas. No, no ve la gráfica. Sí, no ve la gráfica, es una cosa maravillosa. Y si me mandáis un mail, os lo mandaré, si me lo pedís con educación. Muy bien. La foto de Ross. ¿Cuál es tu mail? ¿Cuál es tu mail? Melgarin, arroba... Elmelgales, arroba, gmail.com. Adiós. Podéis mandar spam y fotos de los títulos. Alargue su pene. Fotos de Ramos. Aquí tenemos... Te veo que ya se ha presentado aquí, pero bueno, no es igual. Buenas tardes, sí. Este ya va de RP. ¿Es de que van a asesinos también? Rituales, no. Estos son dramas cósmicos y penes gigantes. Atención, atención. Es de terapia también. Es todo ficción. Sí, también, también terapia. Que lo vea la gente bien, señor. Bueno, se vea asesinos de terapia. Y bueno, pues eso es el libro que salió hace un par de meses y que sigo presentando por ahí. Ya, ¿van a seguir con la biblioteca Álvaro Ortiz con los Mico aquí o...? No es lo Mico, es encuadernación holandesa, como bien te ha dicho... En cuadernación holandesa. Sí, es para marcar, para marcar. A partir de ahora todo va a ser así, ¿no? Todo es igual. Entonces Francia son iguales también. Sí, también. Vamos a ver, reeditado el ceniz de escuelo de la portada. En Francia se reeditó con lomo de tela, aquí de momento no lo sé. Espero que en algún momento haya que reeditarlo, pero de momento... De la superventa, ¿no? Y esas cosas. Así que... Y nada, si alguien me quiere echar un ojo, comprenlo. Cómplenlo. Y dedico. Muy bien, y luego vamos a hacer sesiones de firmas. Vamos a la siguiente, el gran Miquel. Bueno, estás tu cosita... Bueno, explica, explica. Me he puesto muy bien, pues sí, pues sí, 2012 me ganas. ¡Ay, ala, chus! Pues nada, es un cuaderno de viaje que hice cuando empecé a Holanda, y nada, es un poco un diario de lo que hice allí, y que nos reunimos gente de Holanda, Grecia, España y de allí. Estas cositas. Y eso, pues un poco la experiencia de allí. Tiene mucho más. Muy bien. Y luego Magos, que ya... Sí, que ya tiene un añito y ya está ahí, ahí... Está a punto de agotarse. Hay que haber un clamor popular para que se reedite y que podéis poner a librerías, ¿no? Y nada, son historias cortas de magos que comen pizza muy fuerte, tampoco puedo decir mucho más. Magos que comen pizza muy fuerte. Bien, ¿no? O sea, pizzas, bien. Magos, bien. Todo bien. Muy bien. Todo correcto. Muy bien. Vamos al siguiente. Diego. Otra cosa que es nueva también, ¿no? Es una novedad de... Esto ha salido hace nada. Esto, pues... A ver... Otro que miran. No sabe la fecha del productor. 2013. Buena rima. No ha ganado, no ha ganado. ¿Y este que me sigue? Pues Putra Fox, editado por Thermocero Comics. Es un cómic cortito que hice de fantasía de un chaval aventurero que va por ahí pues matando duendes y... Pero está disponible ahí a la venta todavía. Sí, quedan... Los que quedan ahí son los que... Así que aprovechad que se agotan. Estoy preparando la siguiente parte, pero... A largo. Bueno. Y luego... A ver. ¿Lo presentas tú? Sí. Y luego la revista Thermocero, no es el último número. Que portadón. Que portadón. Que portadón. Portadón de David López. ¿De cuándo es este? A ver si se pela el récord, ¿no? Sí, sí. Por ahí anda, ¿eh? 2012. ¡Oh! Es todo añejo, ¿eh? Pues la revista de... Combis de aquí... El grupo Thermocero, que colaboramos unas cuantas personitas. Este es el número 3, pero el último número ha sido el número 6, que ya se ha terminado, ya no hay más. Es... Es la última. Y ya se van. El número 6, premado en Barcelona, mejor fancine... ¿Otro premiado? ¿Qué? 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 Pero estará por ahí. Estará escondido. David, ¿qué tienes que decir de la portada? Es muy buena. Un pedazo de portada. Yo tengo una anécdota que decir de la portada. A ver, a ver. Cuando la promocionamos, a una chica que se acercó al stand... La chica que se acercó al stand. Eso no hace falta. La chica contratada. Lo digo o no lo digo. Una cosa un poco rara. Ahora sí. ¿Qué pasa? Le dijimos, mía, mía, la revista Termocero, de cómics, de autores aragoneses y tal, con portales, David López, dibujante para Estados Unidos, de Marvel, y se empezó a reír la chica. Le dijimos, ¿qué pasa? Dice, ¿lo conoces? Sí. Salía con él, se giró y se fue. ¿Qué serio? ¿Cómo filmáis esto? Fin de la historia. ¡Joder! Ya está. ¿Pero esto qué es? No queda nada por presentar. Pues ya está. Ya hemos acabado las charlas. Ahora hay firmas. Si alguien quiere la firma de alguien, aquí los trae ir a todos. Hemos firmado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, trece cosas en diez minutos. ¿Está bien, no? Muy bien, muy bien. Pues nada. A comprar. A comprar. A comprar lo que queráis. ¡Chifo! 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 ¡Ostras! A presentar Chifo su TVO. Venga, a presentar Chifo su TVO. Ya está. Afirmar que quiera TVO sus cueltos. Emocionada, agradecida, solamente por ti. Gracias por ver. Te invito grabando. Adiós, amigos, gracias. Emocionada, agradecida. Emocionada. Te abrazo.